¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball The Breakers, ese videojuego nuevo de Dragon Ball que tiene que lanzarse y que muchos de vosotros creéis que se ha cancelado, pero no es así. Acaba de salir un tráiler con la fecha de lanzamiento y la tenemos muy cercana. Además, me ha impactado muchísimo el precio. Vamos a ver este tráiler, ¿vale? Lo vamos a ver sin voz, pero vamos a comentarlo porque hay ciertas cosas que quiero comentar. Vamos a ver primero el tráiler de una pasada, ¿vale? Sin audio y sin nada para que no salte el copyright. Esto lo promociona PlayStation. Tenemos aquí a Dende. Lo estoy a por Dende. Luego comentaremos ciertas cosas del tráiler que yo quiero comentar y que quiero dejar claras aquí. Tenemos a Goku, el espíritu de Goku, dándole poder al patrullero, ¿vale? Con lo cual, hay ciertas cosas por comentar. Lo que es el tráiler está hecho con escena CGI, ¿vale? Con escena CGI como estamos acostumbrados en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Entonces, ya sabéis que este videojuego es un poco... Bueno, aquí presentan a Freezer, como estoy viendo. Este videojuego es un poco raro porque no es el juego al que estamos acostumbrados de Dragon Ball, pero va a ser un juego que va a dar muchísimo de qué hablar, poquito a poco. Es un juego de género asimétrico en el cual salen los villanos como Freezer, bueno, han confirmado a Cell, han confirmado a Freezer ahora, supongo que Buu también estará porque estaba confirmado, donde el enemigo... Hay un jugador, es online, que es el enemigo, que es Freezer, y hay otros cinco jugadores donde tenéis que ir por el mapa, tenéis que esconderos e intentar evitar que os maten, ¿vale? Con lo cual, es parecido al Dead by Dead Light, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es algo diferente, ¿no? De Dragon Ball. Estamos viendo el tráiler de Freezer, están presentando a Freezer. Esto sale para PS4, Xbox Series X, PS5, pero gráficamente está hecho de PS4, se nota. Se nota que los gráficos no son unos gráficos espectaculares. Dimps, que son los creadores del Dragon Ball Xenoverse, siguen por la misma línea. Además, han querido hacer algo dentro del universo Xenoverse. Lo han dejado claro, que esto está dentro del universo Xenoverse, que Xenoverse no ha acabado, y que está dentro de ese universo que están creando, ¿no? De juego de Dragon Ball que tiene que ver con un patrullero que tú te creas, ¿vale? Un patrullero que tú te creas. Este es todo el tráiler. El lanzamiento es el 14 de octubre de 2022. Me ha parecido raro el precio. Vamos a pasar a las ediciones especiales, creo que salen aquí ahora. Me ha pasado algo raro con el precio, ¿vale? El pack de edición especial nos trae una ropa de Time Patroller, una posición de victoria y un vehículo, una skin de vehículo, ¿vale? Estas con la edición especial, ¿vale? Luego hay otras ediciones. He visto por ahí en internet una edición, que aquí no la veo, pero he visto por internet una edición en la cual sale una figura del cascarón de Cell, ¿vale? El precio me ha impactado. 27 dólares, 27 euros para PS4, Xbox y Nintendo Switch. Me ha parecido un precio buenísimo para lo que es el videojuego en sí. El precio está optimizado. Para empezar, no nos van a clavar 70 euros. Hombre, si quieres la edición especial, sí, pero no nos van a clavar 70 euros. Cosas que hay que tener en cuenta. El CGI me ha gustado. Cosas que hay que tener en cuenta, sale el patrullero del tiempo aquí, ¿vale? Sale el patrullero del tiempo que estará conectado con los Xenovers y eso nos dice algo, que la historia continúa de la saga Xenovers, ¿vale? La historia continúa. Me ha gustado la skin del patrullero, ¿vale? Como estamos viendo aquí. Me ha gustado bastante la skin del patrullero, el Kamehameha imitación padre e hijo, ¿vale? La ropa del patrullero también me ha gustado y las escenas de vídeo también. Es un avance. Incluso es un avance que el patrullero salga con estos gráficos, porque para un futuro Xenovers podríamos tener algo bastante interesante, ¿no? Entonces, está bastante bien la cosa. Está bastante bien. Nos han presentado a Freezer. Algo que no me ha gustado es el nivel gráfico del enemigo. Aquí ya entramos en gameplay. Hemos dejado la escena CGI y aquí ya entramos en gameplay. Tiene una textura Freezer, ¿vale? Sobre todo en el cascarón, en la cabeza, que parece un poquito de gotelé. Parece que tiene gotelé de estos de la pared, ¿vale? A nivel gráfico Freezer... Es que, claro, a nivel gráfico esto es de PlayStation 4. No es de PS5. Aunque ponga PS5, se puede jugar en PS5, ¿vale? Es un Dragon Ball. Es un juego de acción asimétrico, ¿vale? Se puede jugar en PS5, pero como estáis viendo la distancia de dibujado y demás... Hombre, pues deja un poquito que desear. Creo que es un juego, ¿vale? Creo que es un juego de cachondeo. Creo que es un juego que va a ser un buen juego, porque vamos a hacer muchos directos y vamos a jugar con vosotros aquí. Pero es un juego de cachondeo mientras esperamos A. Mientras esperamos A. ¿Me entendéis, no? ¿Me entendéis? Es algo para salir del paso. Aquí los gráficos me recuerdan al Raging Blast, que no están mal, pero tampoco están muy bien, ¿sabéis? Entonces, aquí los gráficos de los patrulleros del tiempo los veo mejor que en el Xenoverse. Los veo mejor que en el Xenoverse. Incluso hay otro tipo de peinado. Habrá que ver cómo acaba esto, porque yo creo que esto va a ir directamente a una base de datos y a otro videojuego. Estoy segurísimo. Estoy segurísimo de ello. Juego de control asimétrico. Vemos que por fin Namek tiene el color azul, no el verde, con lo cual está bastante bien en este tráiler. Las bolas de dragón de Namek son más grandes, compañero. Pero bueno, no pasa nada. Las han reducido porque, bueno, pues con el calor se dilatan, debe de ser. Y tenemos aquí varias formas de Freezer. Habrá que ver si la forma de Freezer con la cabeza de Píldora está, porque siempre la quitan últimamente en los videojuegos de Dragon Ball, ¿no? Chicos, Dragon Ball The Breakers, 27 euros. No podéis pedir más. Creo que está bastante bien el juego. Lo vamos a probar aquí en el canal. Lo vamos a jugar, lo vamos a disfrutar. Haremos muchos directos del The Breakers, porque es el juego de Dragon Ball con el cual puedo jugar con vosotros. Y para mí, conectar con vosotros, ya sabéis que es espectacular. Y espero que me digáis qué os parece. A mí cada vez me va gustando más. Voy teniendo más ganas de jugarlo, y eso es algo bueno. Estará disponible para PS4, PS5, Xbox One X, Xbox Series X, Steam y Nintendo Switch. Con lo cual, pues espero que todo el mundo le dé bastante caña. Y bueno, tengo cositas que comentaros, ¿vale? Porque nos vamos a cambiar de casa, pero eso ya lo comentaremos más adelante. Espero que le deis like al video, me sigáis en Instagram, en el canal secundario de Gameplays, y nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta la próxima. ¡Chao!